Ya va, ya va ¿Sí? ¡Martin, tienes que venir conmigo! Disculpa, ¿cómo sabes mi nombre? ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Rápido! Pues vale ¡Mierda, vale! ¡Te lo explicaré! A ver si lo he entendido ¿Has llegado del año 1863 en una máquina del tiempo para que te ayude a impedir el qué? A impedir que Abraham Lincoln firme la declaración de emancipación por lo cual todos los esclavos negros serán liberados Ya, Doc, pero... ¿por qué debería importarme eso a mí? ¿Que qué debería importarte? ¿Que qué debería importarte? ¡Tu camiseta, Marty! ¿Mi camiseta? ¿Qué me pasa en mi camiseta? Está hecha del godón, joder, Marty Sin esclavos negros trabajando en las plantaciones no existirían las camisetas Sería como volver a la Edad Media y volver a vestirse con sacos y cuerdas ¿Qué será lo siguiente? ¿Un asociado donde no puedes tirarte a tu hermana sin que te miren como si fueras un monstruo? Doc, hoy en día seguimos teniendo camisetas Millones de niños son explotados cada día para que la gente pueda vestirse Supongo que es como una esclavitud, pero con otro nombre Creo que lo hacen así para que tengamos la conciencia tranquila Marty, hay algo que no te he dicho Tu tatarabuela se la tiró un negro Esto significa que eres descendiente de un negro ¡Oh, Dios mío! Say goodbye, motherfucker Doc, tenemos que impedirlo ¿Qué ocurre, Doc? ¿Has cubierto el coche con una capa de invisibilidad o algo así? No, Marty, eso es de otra película Tengo de haberla aparcado en otro sitio ¡Oh, ahí está! Oye, Doc ¿Sí, Marty? ¿Es esta tu máquina del tiempo? Claro Ah, no sé Me imaginaba algo más impresionante Y ya ti más guapo Pero la vida está llena de decepciones Así que Sube al puto coche Tenemos prisa Todo está en orden Ahora solo necesitamos la suficiente energía de flujo Para atravesar la barrera del espacio-tiempo Y así poder entrar en la tercera dimensión Rápido, Marty Desabróchate los pantalones Tengo que frotarte el pen a 140 kilómetros por hora Serás puto pervertido Que te jodan No ha colado, ¿verdad? Bueno, veamos Marty McFly No Siguiente Marty James Goldfish Street 23 Segundo derecha Bien, bien Allá voy Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Se ha acabado ya? Sí Sí, sí ¿Qué más esperabas? Pone Back to the future O sea, quiero decir Regreso al futuro O sea, tío Se supone que tiene que haber viajes en el tiempo Es una parodia sobre el regreso al futuro Bueno, es un poquito la broma Que al principio parece que sí Pero luego no No sé Es un poco... ¿Cómo que sí y luego no? Pues que al principio parece que sí van a ir Pero luego resulta que no Que no Que él no es Doc, el de las películas Es un pervertido O sea, no es... No, no O sea, va a ver Que tiene ahí su gracia Y tiene su... Pero a ver, a mí, tío Un poco... Un poquito... Un poquito flojita O sea, llevas un mes sin subir nada O sea, es que... Llevas ahí un mes sin subir nada, tío Y yo pensaba ahí que estabas preparando algo... Puto racón, tío Pero pensaba ahí que estabas preparando algo gordos, tío Y que se ha avecinado ahí la gran... Hay cosas gordas ahí Ahí hay cosas gordas Hay... Hay violaciones Viajes en el tiempo Hay un montón de cosas ahí Eso es puto racord Eso es puto racord ¿Qué más esperabas? Es que no lo sé Pues... Viaja al futuro, coño Un puto viaje al futuro, tío A ver, back to the future Un puto viaje al futuro, tío Back to the future Regreso al futuro Pues que viajen Que no sabían el puto coche, tío Que sea un... Pero, tío Es una mierda, eso, tío Pero, joder ¿Y qué coño querías que le hiciera con uno? Es que además, tío Es que no lo entiendo No, es que además Es meter esos putos chistes, tío Tío, son chistes racistas ¿Es lo racista? No, yo no Él... Él es racista El doctor es racista Yo no Pero es una creación tuya, tío Es una creación de puta racón ¿El puto era el horror racista? ¿Qué no? Tío, me voy a suscribir El manso El manso El manso El que no briga El que no salte El que no briga El que no briga El que chimas madres El güey Me quedó con forme ¡Gracias!